Llegamos al juego más polético de la televisión mexicana. Esto es... Así que no respiren, porque si no hay punto menos, síguense. Tengo ese rencor en mi corazón con Pato. Gracias. Siempre he sido muy imparcial. Eres que por el tipo quiere. Pásenle, por favor, cada uno. ¿Quién va a jugar? Por favor. ¿Quién va a jugar con su piedra? Bueno, en mi traje de juez soy muy imparcial. O no, mi ser. La verdad, tú debes de dar esa... Eres un gran juez. Muchas gracias, muchas gracias. Es lo que hay en el equipo favorito. Ay, díate, esto... Por Dios. ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? Me traen como... Por eso, porque se fueron a cero y ahorita... No nos iban ganando. Sí, van uno a uno. Porque se fue a cero. Y ahorita ya es otra vez... No, pero sí, dale cinco. No, luego me van, no. ¿Qué pasa? Pásenle al repito, era acá también. O sea, le regalaste a ellos. Gracias. Ay, ¿por qué te lo pones en la cabeza? Es que lo partí bien. Venga, Jalil. Vamos a ver. Nada más no tiras uno, está obvita. Uno. Muy bien, ahí está. Tira, estaba así. ¡Ay, Dios mío! Miren, la otra vasita. Muy bien. Uno. ¿Y el palito? Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Ya hicimos? Ya, sí. Cuatro. La primera, el, la, los, los voladores, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles. A ver, ¿cuántos vamos? ¿Ya se acabó? ¿Tres uno? ¿Ya se acabó? Con todo y tus trampas. Pero dile que ya sonríe, ¿no? Ya se acabó. Ya se acabó. Vamos a decir lo siguiente porque este día ganó el equipo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!